¡Ven a señor alcalde de Centro Poblada, Chau, Piatu! ¡Gracias, gracias! ¡Es la isla de más bonita! ¡Ella es... ¡Panetina de la Cruz! ¡Panetina de la Cruz! ¡Siéntelo! ¡Báilalo! ¡Lo cantamos todos! Que te fuestes lejos de mí Que me degustes por otro amor ¡Danita, ya no llores! ¡Tú me dices! Que te fuestes lejos de mí ¡¿Por qué?! Que me degustes por otro amor ¡Sentimiento musical! ¡Ahora no quiero saber de ti! ¡Yo ya no quiero nada de ti! ¡Muy tarde, ya arrepentíse de él! ¡Escúchalo! ¡Ahora no quiero saber de ti! ¡Yo ya no quiero nada de ti! ¡Muy tarde, ya arrepentíse de él! ¡Muy tarde, ya arrepentíse de él! ¡Muy tarde, ya arrepentíse de él! ¡Para qué llorar, para qué sufrir, chiquita! ¡Lo cantamos todos! Te fuestes lejos de mí ¡Que me degustes por otro amor ¡Ya no llores, ya no llores! ¡Ahora dice! Te fuestes lejos de mí ¡Que me degustes por otro amor! ¡Eso nunca! ¡Qué amor! ¡Ahora no quiero saber de ti! ¡Ya no! ¡Ya no quiero nada de ti! ¡Muy tarde, ya arrepentíse de él! ¡Oye, cariño, soncillo! ¡Ahora no quiero saber de ti! ¡Muy tarde, ya arrepentíse de él! ¡Muy tarde, ya arrepentíse de él! ¡Qué bonito, Pachupa! ¡Que me degustes por otro amor! ¡Que me degustes por otro amor! ¡Dilo, dilo! ¡Uuuh! ¡Te lo degustes por otro amor! ¡Que me degustes por otro amor! ¡Vuelte! ¡Y ahora no quiero saber de ti! ¡Ya no! ¡Ya no quiero nada de ti! ¡Muy tarde, ya arrepentíse de él! ¡Qué bonito, Pachupa! ¡Y ahora no quiero saber de ti! ¡Yo ya no quiero nada de ti! ¡Muy tarde, ya arrepentíse de él! ¡Muy tarde, ya arrepentíse de él! ¡El rey Machuca! ¡Y hoy Machuca! ¡Está el rey Machuca! ¡Los mil amores! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy tarde, muy tarde! ¡Saludos para la familia Tante! ¡Ya no quiero tu amor! ¡Porque ya no me sirve, ya no me suma! ¡Oye, mil amores! ¡Para la gente del Centro Moral! ¡Santa Rosa de Piquis! ¡Familia Machuca! ¡Chico real! ¡Que te entregué todo mi amor! ¡Que me pagaste con tu traición! ¡Viva, Valentina! ¡Cántelo! ¡Cántelo! ¡Que me pagaste con tu traición! ¡Tracias! ¡Ahora no quiero saber de ti! ¡Yo ya no quiero nada de ti! ¡Muy tarde te arrepentiste! ¡Ahora Jonas! ¡Junas! ¡Junas! ¡Como! ¡Ahora no quiero saber de ti! ¡Yo ya no quiero nada de ti! ¡Muy tarde te arrepentiste! ¡Muy tarde te arrepentiste! ¡Vemos ahora! ¡Cero avanzas! ¡Arriba! ¡Los llenas! ¡Arriba! ¡Cero avanzas! ¡Arriba! Así es el corazón Cuando se enamora Está todo Sin recibir ¡No le cambio! ¡Lo mandamos! ¡Chopilando! ¡Como dice! ¡Te entregué todo mi amor! ¡Que me pagaste con tu traición! ¡Cántalo! 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 ¡Cícelo! 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 ¡Cícelo todo mi amor! ¡Que me pagaste con tu traición! ¡Mis amores! ¡Ahora no quiero saber de ti! Yo ya no quiero nada de ti Muy tarde te arrepentí Muy tarde te arrepentí en mi voz Ahora vete con él Si quieres ver mi llorar, sufrí Pero no podrás ir rando Porque ya vivo y dejo de ti Ya no me amas ya volví Si quieres ver mi llorar, sufrí Pero no podrás ir rando Porque ya me voy lejos de ti Ya nunca más me volví ¡Gracias, chico, gracias! ¡Hasta! ¡Báilalo, báilalo! ¡Ya nos vamos! ¡Cómonos, comonos ya! ¡Soltando, soltando! ¡Eso! ¡Soltando, soltando! ¡Eso! ¡Soltando, soltando! ¡Eso! ¡Soltando, chiquita! ¡Soltando! ¡Jueve la colita y salta! ¡Soltando, chiquita! ¡Soltando! ¡Jueve la colita y salta! ¡Con la pistola más bonita Valentina de la Cruz! ¡Vaya, Valentina! ¡Vaya, valosa! ¡Vaya, valosa! ¡Hora! ¡Es el marcito! ¡Así, así! ¡Es el marcito! ¡Así, así! ¡Es el marcito! ¡Así, así! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Mi gente maravillosa, Chambiaco! ¡Muchas gracias! ¡Es la gente bonita de Manzanayo! ¡La victoria! ¡La familia Ramón! ¡Vámonos! 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 Y levanta la mano, levántelo ya Levanta la mano, levántelo ya Qué bonito bailar, cómo hacemos La familia machuca Estamos en el Chirico, estamos en el Chirico Y es el pasito, pasito Y es el pasito, pasito Es el pasito, pasito Dale, Valentina de abajo Ese pasito, tú lo bailarás Y ese pasito, tú lo gozarás Ese pasito, tú lo bailarás Así con eso Gracias mi gente, maravillosa chauquía que nos vamos Ya nos vamos Pero bailando, ¿sí o no? Ahí, así, ahí, así, ahí, así, ahí, así Chichica bonita Soltando, soltando, soltando Soltando, 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 soltando Para mil amores ¿Dónde está mil amores? ¡Eso! Para la gente libre de Chauri ¡Ay, ay, ay! ¡Eso está mis hermanos de Colcabamba! ¡Hacia la mano si queréis bailar! ¡Hacia la mano si queréis gozar! ¡Hacia la mano si queréis bailar! ¡Oye, machuca! Toma, toma, papá Toma, 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 toma ¡Baila, goza! ¡La gente de Santa Rosa de aquí! Toma que toma, dulce de mesa Toma que toma, dulce de mesa Toma que toma, dulce de mesa ¡Venga la mano si queréis bailar! ¡Wow! ¡Gracias, nos vamos!